Cuento como se debe contar, se cuenta que en la provincia de Chimborazo, en el tiempo de Fernando Daquilema, en la plaza de Cacha fueron masacrados cientos de campesinos, pero se cuenta también que los campesinos sobrevivientes llegaron a un sitio bendecido llamado Pungalá a tejer sus futuras victorias. Pungalá la puerta del viento. El día en que yo me vaya, venir por el Pungalá, unos dirán, ay Dios mío, otros dirán, ojalá. Que se venda, que se venda, la hacienda de Salachi. Que se venda, que se venda, la hacienda de Salachi, para venir a funeral de mi difunta Carvachi. Porque el patrón tiene que aprender a ser rubelado ligero. Logo contra la noche y hombre contra el día, porque adelante queremos ir sin ver para atrás.